Bien, está nuestro gran amigo Arturo Ortega, Cristi, y aquí con nosotros en el estudio, pero antes le invitamos a la gente a que se comunique con nosotros al 2020-8865. Tenemos dos pases dobles para las personas que participen en la trivia de Arturo para que puedan ir a apreciar este evento de gala de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Es el día de hoy en el Teatro de la Ciudad, la gran sala del Teatro de la Ciudad, a partir de las ocho de la noche. Entonces, comuníquese con nosotros y aparte tenemos los dos juegos de libros. Claro que sí, tenemos dos juegos de libros de poesía, que uno es Los tantos días de Iván Trejo, otro de Oscar, Efraín Herrera, acerca de la luz y el muro. Y bueno, estos libros son, pues contienen poesía, así que pues es una buena oportunidad si usted no está muy bien familiarizado con este tema, para que disfrute de estas poesías y poemas. Y bueno, ya está aquí con nosotros Arturo Ortega y esas sí son palabras mayores, porque él tiene una agenda muy ocupada y en esta ocasión nos va a hablar acerca de los dichos. ¿O cómo está la historia de los dichos? Los hechos que hicieron a los dichos. Bienvenido Arturo. Oye Arturo, pero antes, ¿qué te parece si vemos tu trivia para que la gente tenga oportunidad también de comunicarse el día de hoy? Es una diferencia de artículo, por lo que pudimos apreciar, ¿verdad? Ah, sí, los invitamos, miren, participen. Se trata de expresar lo que ustedes han escuchado por ahí, eso pues también nos ayuda porque nos da una idea de cómo se maneja el lenguaje. Claro. Entonces, en este caso es una pregunta muy simple, ¿cómo han escuchado ustedes que se dice la sartén o el sartén? Por ahí están numerados, ¿verdad? Yo creo que la uno es la... Ahí está, mira. Ahí está en la pantalla. Si la opción A, el sartén, la opción B, la sartén. La sartén, sí. O sea, es masculino o es femenino, ¿ah? O se valen las dos. Esa sería la cuestión. Sí, es ese, participen, todavía tenemos tiempo en el transcurso de esta plática, te pueden estar llamando, ahí está el veinte, veinte, ochenta y ocho, sesenta y cinco, y a ver, a ver qué, qué nos dicen, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, tu tema es los hechos que hicieron los dichos, esos acontecimientos, esas experiencias que ha tenido la humanidad y que al final de cuentas nos dejan un dicho o una moraleja, vamos a denominarlo así. Son frases, a veces las llaman frases coloquiales, que se usan para, de alguna manera, aderezar el lenguaje, hacerlo un poquito más, más pintoresco. Y las usamos mucho, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, bueno, esto que con lo que entraste tú de decir, este, cuando tú dices, ah, no, estos son palabras mayores. Eso generalmente lo usamos cuando nos referimos a algo que consideramos de gran importancia, de alta jerarquía. Entonces, el problema es, ¿por qué? Ponernos a pensar, bueno, ¿y por qué palabras mayores? O sea, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, si tú te compras un carro del año y que te digo, oye, no, hombre, qué bárbaro, o sea, si son palabras mayores, pues, ¿qué tiene que ver con las palabras? Claro. Hay una historia de la que parte la expresión. Fíjate, si nos vamos a allá a tiempo de los reyes españoles y todavía más atrás, en la legislación que tenían ellos, había una partecita en la que se condenaba fuertemente a los insultos, o sea, insultar a alguien, pues, no era tan trivial, o sea, digamos, siempre esto desencadenaba a veces duelos, o sea, duelos a muerte a veces, o si no, acusaciones que terminaban en juicios, juicios muy formales. Entonces, dentro de todos los insultos, ellos los clasificaron y los insultos, a final de cuentas, son palabras, ¿verdad? Entonces, ellos separaron a los que consideraban los insultos mayores, pero les llamaban palabras mayores. Y estos eran así, básicamente, por ejemplo, que tú le dijeras a alguien cornudo, hago ese ser un insulto de los más feos, ¿no? Que le dijeras hereje, pues, también era un gran insulto, que le dijeras sodomita, sodomita era, así es la palabra que ellos usaban para referirse a personas con prácticas sexuales fuera de lo natural. Entonces, así, había tres, cuatro palabritas, que eran, esas eran las fuertes, las mayores, los que eran verdaderamente insultos, y el que lo decía, y con testigos, y se demostraba, se estaba sujeto a fuertes penalidades. En la época de los romanos, dices. Sí, estábamos hablando ya de una época medieval, ya en, eso eran las palabras mayores, pero luego se dio un fenómeno, ¿no? Que cuando se usaba ese concepto de decir, este, oye, no, ah, pues, son palabras mayores, se referían a insultos, pero en cierto momento del tiempo, se queda ese concepto de que es algo importante, algo significativo, y ya se desaparece el concepto de insulto, así funciona a veces el lenguaje, que da un brinco la expresión, y entonces se empezó a usar así, como decir, lo que es importante, aunque ya no sean palabras, pero todavía usamos el decir palabras, ahí está la huella del origen, ahí está como el hecho de origen al dicho. Entonces, cuando decimos, estas son palabras mayores, nos referimos a algo muy importante. Muy importante, pero que en origen eran insultos. Esa es una. La otra, a veces también, una muy mexicana, que te dicen, híjole, no, hombre, me quedé chiflando en la loma, no sé si la hayan oído. Quedarse chiflando en la loma es quedarse, pues, frustrado en espera de algo que nunca llegó. Entonces, tú dices, bueno, ¿y por qué se dice, me quedé chiflando en la loma? Bueno, esto es un dicho muy campirano y ese tiene, digamos, origen en una costumbre, en los pueblos, allá en los ejidos, donde las casas están muy separadas unas de otras. Pues, imagínense un tiempo en que no había ya electricidad, no había teléfono, no había celulares como ahora. Entonces, la manera de comunicarse era gritos, se hace cuenta que Pancho se subía a una loma y quería comunicarse allá con don Ramón, que vivía quién sabe cuántos ranchos para allá, y empezaba a chiflar. Y el otro, pues, como en el campo no hay mucha contaminación sonora, se veían los chiflidos, entonces el otro salía y a gritos se comunicaban, ¿no? Pues, para no andar yendo y viniendo a la casa porque eran distancias largas. Entonces, de esa circunstancia, de pronto un día salir a una loma y empezarle a chiflar a alguien y que el otro nunca oyó, pues, la decepción de que quedaste ahí chiflando en la loma. Entonces, de esa circunstancia, de ese hecho, nació el dicho. Pero ya lo aplicamos ya metafóricamente, ya no necesariamente te subes a la loma, ¿verdad? Claro. Sí, literal no, pero... Pero se aplica la metáfora, ¿verdad? Es una comparación. Así son estos dichos. Por ejemplo, cuando dices, este, a ver, a ver, a ojo de buen cubero, ¿cuánto crees que pesan esos libros? ¿Verdad que lo usamos? Sí, claro. A ojo de buen cubero. Muy común. Entonces, si te pones a pensar en la expresión, tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué a ojo de buen cubero? ¿Quién es el cubero? ¿Qué hace? Bueno, también hay que irnos a la historia, oficios ya desaparecidos. Los cuberos eran los que hacían cubas. ¿Y qué eran las cubas? No, 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 lo que pensamos ahorita. No, las cubas así le decían a los barriles. Se hacían de madera, como todavía son los barriles. Vacíos, o sea, simplemente el barril en sí. El oficio, el oficio de ellos era hacer el barriles de cuenta y luego ya se lo vendían a quien lo usaba para echar vino, líquidos, ¿verdad? Entonces, hacer un barril era un trabajo de mucha precisión porque tenía que encajar todo muy bien, o sea, digamos, las partes una contra otra y que no quedaran hendiduras porque inmediatamente se iban a contener líquido. Claro que como que le echaban un recubrimiento de algo, pero entonces al cubero se le reconocía como una persona muy hábil para tener el cálculo de cómo hacer los ensambles. Entonces, decía, no, usted tiene ojo de cubero, o sea, que es muy bueno para atinarle, para tener la intuición de cómo son las cosas. Y de ahí quedó la expresión. De esos cuberos que hacían cubas, barriles, ya desaparece el oficio, ahora se hacen ya con otras tecnologías, pero todavía decimos cuando alguien queremos que le tantee bien, dice, ah, ojo de buen cubero. ¿Verdad? Como de un oficio de ese hecho, que era el dicho. Es este tipo de historias de las que estamos contando. Tenemos muchas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el, no sé si hayan escuchado ustedes una expresión de, de dar santo y seña. Sí. Que dicen, este, hoy, no, no, Juanita nos dio santo y seña de cómo estuvo el baile, o sea. Así como que todos los detalles, ¿no? Ah, se cuenta, exactamente. Hasta de más. Sí, esa es la definición, te dijo todo, ¿no? Nos dio santo y seña. ¿De dónde salió ese decir santo y seña? ¿Cuál fue el hecho que hizo el dicho? Es una historia curiosa, ¿no? Porque nos lleva hasta ya los tiempos en que había grandes batallas allá en Europa, en particular en tierras españolas. Había la costumbre de que cuando se enfrentaba un ejército contra otro, pues se enfrentaban y las batallas duraban días. y a veces en la noche pasaba que se encontraba un grupo contra otro y se peleaban y en la mañana amanecieron los muertitos y nada, que eran de los mismos, o sea, que como estaba oscuro, no pensaban que eran enemigos y se mataban unos con otros. Entonces, los genios militares inventaron pues una forma de poder identificarse y a eso a ese le llamaban el santo, o sea, como eran ejércitos cristianos, cada día en la mañana decían el santo de hoy va a ser, no sé, San Judas, por decir algo, y todos que va a ser San Judas, San Judas, San Judas, y era como una palabra secreta. Entonces, en la noche se encontraban dos grupos y uno le dice, a ver, dime el santo, y si el otro no se la sabía, pues es que era enemigo y ya entonces se agarraba, ¿no? Pero si el otro decía San Judas, ah, son cuates, o sea, se reconocían por medio de esa, vamos a decir, como es una contraseña, una clave secreta, y así le llamaban el santo, pero luego ya al evolucionar esto, pues a veces pasaba que se volaban en la clave los enemigos y eso los ponía en riesgo, entonces complicaron un poquito el sistema y agregaron otra palabra, entonces se hacía una combinación de dos palabras, una ya se llamaba el santo porque el nombre de un santo, y a la otra le llamaron seña, simplemente. Entonces, el original santo y seña era una palabra secreta compuesta de dos para identificarse militarmente. ¿Qué tiene que ver con los detalles de Juanita que contó en el baile? Bueno, lo que pasa es que cuando te capturaban, digamos, un enemigo, por lo primero que querían sacarte era el santo y seña para usarlo en contra de nosotros. Pues un buen soldado no lo decía, porque sabías que ponías en riesgo a tus compañeros, pero cuando ya te torturaban y todo, pues ya decías, no, pues ya ahí te va, y decías el santo y seña. Entonces, de esa expresión de decir que ya lo entrevistaste, ya lo interrogaste, no, sí, ya nos dio hasta el santo y seña, es que ya había soltado sopas, ya había dicho todo. Entonces, de esas circunstancias militares, de esos hechos, ya olvidando lo militar, quedó como huella del bicho, que ahora usamos, pues muy coloquialmente, ¿verdad? Cuando alguien dice todos los detalles, decimos que dijo santo y seña. Claro, muy utilizada. Sí, 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 pero para que veas cómo no salen de la nada los dichos, sino que tienen siempre, hay una historia que a veces la encontramos, a veces no. ¿Y qué otra tenemos? O por ejemplo, la de, a ver si la podemos sacar, la de la cruz, es como, no pueden negar la cruz de su parroquia, es literal, porque cada parroquia. Sí, 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 porque es que antes se pasaba mucho que en los pueblos había, pues, las parroquias son particularmente iglesias que, que definen a un grupo, y por allá está otra parroquia con otro grupo, y como siempre los humanos andamos ahí siempre de, de la greña unos contra otros, a veces, este, hasta venían los pleitos de parroquia contra parroquia, en el sentido de que se peleaban a ver, a ver cuál Cristo era más milagroso, ¿no? No, el de nosotros es más, no, el de nosotros, y, pues, siendo que es el mismo antevía, pero así pasaba, entonces, no, no negar la cruz de parroquia es no negar a tu grupo, al grupo al que tú pertenecías, porque así es, siempre estabas adscrito a una, a una parroquia. Ah, ok. Entonces, en ese sentido era como decir, no renegar del grupo al que perteneces, ¿no? Y creo que ya nos están diciendo que, a ver si podemos pasar a la trivia, para después irnos a un corte, entonces, ahorita está apareciendo en pantalla, y por fin, a ver, Arturo, que bueno que ya te tenemos aquí para que nos digas cuál es la respuesta correcta. Pues, vamos a ver, ¿tenemos alguna participación por ahí? Sí, claro, por ejemplo, Cristina Alejo nos dice que es la opción B, la sartén, Guadalupe Telles nos dice que es la C, que se utilizan ambas, Humberto Quiró nos dice que es también la C, Laura Guerra exactamente dice que es la C, Juan Ramón Vázquez nos dice que es la sesión de una de las llamadas de gente, del público que ha participado, ha participado con lo J. Como que la mayoría dijo que las dos eran correctas, pero sí hubo quienes afirman que se dice la sartén. Bueno, mira, la respuesta correcta, yo, no es única, porque pasa esto, para quienes se quieran regir por las cuestiones académicas de la Real Academia Española, definitivamente la opción correcta es la B, en la B es donde decíamos que era la sartén, porque en el diccionario esta palabra está clasificada como femenino y solamente femenino, entonces quien se quiera regir por este criterio, que pueda desde un momento decir, aquí está, no, aquí en el diccionario dice que es femenino, es la sartén, entonces lo correcto sería la B, nada más sí, con la aclaración que otras veces hemos hecho, de que por el uso, que es muy intenso, es cierto, se usa mucho también decir el sartén, entonces por uso podríamos también defender que no está mal decir el sartén, pero insisto, si usted quiere tener la certeza y que nadie le vaya a cuestionar, por lo que está en el diccionario es la B, es como femenino. Oye Arturo, y como que siempre hablamos de un diccionario para checar cuál es el uso correcto de la palabra, ¿qué diccionario es ese o es cualquiera? Bueno, de los diccionarios más reconocidos está el de la Real Academia Española, que en teoría es el que enmarca el lenguaje, aunque ya muchos, entre ellos yo también, yo me cuento, ya no lo consideramos como una autoridad definitiva, porque hemos visto como el lenguaje tiene mucha diversidad y no hay razón para que desde allá, desde España nos digan, no, así no digas a esto, así no se debe decir, pues ¿por qué no? Si así lo hemos dicho durante años y por mucha gente, pues ¿por qué no? Si no es nuestra forma de hablar. Entonces yo no soy de ese tipo de regirme por la Real Academia Española, pero hay mucha gente que sí, que dice, no, no, pues es que esa es la referencia, ahí se aprueba o no se aprueba, bueno, ahí cada quien. Sería entonces la B, ¿verdad? La opción de acuerdo a esto que estás comentando. Yo creo que, bueno, Cristina Alejo de Las Puentes, ella sí dijo la respuesta correcta, o sea, dijo la opción B, yo creo que ella la merece que se lleve un par de boletos y sacamos con las demás participaciones, Cristi, por favor. Claro, tenemos Miguel Ángel, Miguel Ángel Rey y de todas maneras nosotros le llamamos para avisarle que tenemos sus boletos. Sí, aquí están. Es hoy la función de veintiséis de junio a las ocho de la noche. Sí, vengan, vengan por favor, tanto Miguel Ángel como Cristina Alejo, aquí a las instalaciones con copia de identificación para que le entreguemos sus boletos. Gracias, Arturo. Muchas gracias. A ustedes nos vemos el próximo viernes. Claro, vamos a una pausa, ¿te parece? Sí, tenemos libros todavía, sígase comunicando con nosotros, tenemos dos juegos de libras, pausa y regresamos. Chau. 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 Gracias por ver el video.